Y que pasa amigos de Youtube como se encuentran el dia de hoy Espero que esten muy pero muy bien porque aqui continuamos con Shadow of Mordor Claro que si este pedazo de juego ya se acerca la segunda parte Y pues estoy bastante hypeado vale Con muchas ganas de que llegue la segunda parte Mientras tanto nosotros jugamos su primera parte y la subimos al canal Claro que si hoy tenemos hoy vamos a realizar la misión de el capitán negro Vamos a darle por aqui en viaje rapido Creo que es osea creo que no es un Uruk Ni un orco sino es como por decirlo asi un jefe vale Es como un jefe Asi que hoy vamos a realizar esa misión Creo si mal no recuerdo no era tan complicado No era tan complicado como lo hacen ver Y eso espero que mejore en la segunda parte Ya que no teniamos osea en esta primera No era que tuviéramos demasiada dificultad Vale Pero parece que en la segunda parte lo han corregido Asi que vamos a comenzar Aqui tenemos al capitán negro El Gortor cayo y los capitanes negros respondieron A tu desafio Asi que vamos a ver que nos espera En esta misión Resiste hermano Quiere la aparición Llegó la mano negra Uno de sus secuaces Lo enviaron aqui para casarnos Reuniré a mis hombres Los siervos de Sauron son muy fuertes para ustedes Saquen a su gente de Mordor hoy O al amanecer estarán muertos Allí Hay un tunel oculto hasta la puerta negra Eric Ya es hora Adios amigo Vale Entonces aqui nos despedimos De nuestro antiguo rival Rival Ahora amigo ¿Y los caudillos locales no hicieron nada Para impedir este sacrilegio? Todos murieron en la batalla mi señor Todos salvo yo El caudillo Rathbagh Por fortuna Sigues vivo Quiero La cabeza De esa aparición Consíguela tu mismo El montaraz De la puerta negra ¿Donde estaba tu valor? Cuando desengramos a tu mujer Y destribamos a tu hijo Mátenlo Vale Oh 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 Ojito Acaba con el Orco de porquería Ah Pega durito Pega durito Pega durito Bueno Pega duro no Pega muy rápido Ojo 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 Que estamos fríos Vale vale No le podemos saltar Uy 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 Osito Que nos está tirando A trabajar cerdo A trabajar Todo sobre él Vale Vale Aún no es la hora Ahora yo infligiré el dolor Vale 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 Ojo Puedes dar el golpe de grasa Y demostrar tu valía Cerdo Ojo 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 Es que pega muy rápido Muy 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 rápido Vale 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 Ojo Vamos a ver si le podemos causar daño Con flechas Vale 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 Ahí nos curamos Bien 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 Excelente Ejecución Vale 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 ya lo tenemos ya lo tenemos con poca vida vale así talion puede vengar a su familia por lo menos con este caballero pudimos descubrir mucho asesino a toda mi familia delante de mis propios ojos que hubieras hecho tú hablas con los niños o solo con los muertos quién eres me llamo litaria del mar de no mi madre dijo que estarías aquí y aquí estás bien litaria del mar de norden debiste quedarte donde estabas aquí no hay más que muerte la dama marwen reina de las costas desea tuvo visiones de tu infortunio una reina que tiene visiones visiones del regreso del gran que le brimbor desea ser de una oferta y cuál es su oferta es todo lo que sé necesito provisiones el regreso a norden es largo mi campamento está cerca sería un honor escoltarte vale listo entonces cumplimos esta misión pero aún quedan la mano negra y la torre y su amo el mensajero disponible a ver tenemos esta misión el mensajero prepárate para acompañar al litariel tras las líneas enemigas hacia el corazón de mordor así que podemos utilizar este viaje rápido vale podemos utilizar este viaje rápido matar uno de los capitanes que está ahí cerquita e ir directamente a por esa misión aquí hola de asesinatos vamos a matarlo así ganamos un poquitico más de poder vale vale ya tenemos aquí la misión vamos a ver de qué se trata eh caudillo veterano mata a la velocidad del rayo para atraer al trueno del caudillo vale mata los cinco mata a cinco urus en 45 segundos vale vale pero no sé si es apenas me vean lo más fácil de hacerlo es con el arco uno dos tres cuatro y cinco llegó fácil ¿no? oh 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 y tiene capitanes vale liberamos a un carador un carador un carador espectro demoníaco espacios saborea tus victorias van a ser las últimas oh 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 ojo 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 tiene envenenado madre madre mía me bajó casi toda la vida de un flechazo a ver a ver a ver a ver a ver a ver si tenemos para desbloquear y que desbloquear una runa que nos haga inmunes al veneno vale a ver si tenemos suficiente no no tenemos es que no casi no hemos hecho misiones secundarias amigos no hemos hecho casi misiones secundarias eh aumentar máximo de salud en 20 esta la que tenemos estamos un poquito jodidos vale vamos a curarnos vale ojo eh vulnerable vulnerable miedo a quemaduras le aterra a quemarse eh inmune a los ataques a distancia bloqueo de aturdir eh hum está jodido está un poco jodido es que son muchos no y es que esa distancia es que como esa distancia es lo jodido no 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 esto esto está difícil amigos y nos va a tocar retirarnos oh ok este le tiene miedo a los caragors vale vale matamos matamos a uno vale intentamos atacar a estos no no es que ya lo tenemos ahí otra vez pegándonos por la espalda vamos a intentar liberar a otro caragor no 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 No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos De aquí a recuperar vida ¡No! ¡Salta! Vale, vale, vale ¿Dónde, dónde, dónde hay para curarnos? Por favor, díganme que hay Otro lugar para curarnos Porque estoy bastante, bastante Jodido de salud Vale, vale, vale Aquí tenemos otra planta Y volvemos a la acción ¿Vale? Intentamos joderlos un poquito De a poco De a... ¡Uas! Que son muchos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, salimos un poco de aquí No, 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 no Esto no lo vamos a poder realizar Con tanta, con tanta gente Es que es jodidísimo Yo no sé si estos barriles Explotan Por el costado ¡No! Y es que son dos Un capitán con flechas No sé si puedo subir aquí A esta torre A reponer un poco de... De vida ¡Uf! Dios mío Es que... Vale Vamos a forjar Y desbloquear De una vez Una parte del mapa Esta parte del mapa Vale, vale, vale Pero sí recuperamos vida Vale, por... Recupera más vida Por favor Es que... Es que no me voy a rendir No me voy a rendir Si quieres que sollar a alguien vivo Quieres que haces la putid ¡No! 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 A ver, a ver, a ver A ver si le puedo dar No, déjate A ver, a ver Y aquí a poquito Los hemos dispersado Ok, ok, ok Vale, con el sigilo Lo pudimos matar de una Es que tanto que nos cuesta Vale A ver si podemos matar De una vez Vale Muerto también Vale Vale, bien Bueno, matamos a este par de payasos Listo Es que se pone jodida la cosa Cuando son muchísimos Pero cuando Cuando son poquitos Es mucho, mucho más sencillo Uf Bien, lo conseguimos Y aquí tendríamos Otro desafío De poder Pero no Tenemos que seguir avanzando En Tenemos que seguir avanzando En la historia No podemos hacer Tantas misiones Secundarias Debido a eso Porque Pues estoy grabando Y grabando Y grabando Nueva región Si empiezas esta misión Te trasladarás A otra zona Puedes Volver a Undun En cualquier momento Desde el mapa Haciendo un viaje Rápido Cada zona Tiene su Propio Ejército Así que Vámonos Vámonos Sí, vámonos Aunque debería ser Algunas misiones Secundarias Pero igual Nos podemos devolver Sin ningún problema El olor El olor de la carne fresca Siempre atrae A los carroñillos Tienden a moverse En maladas Vámonos Ya A la reina Le complacerá Vale Ya llegamos Dama Marwen Reina de las costas Madre El mortal Has caído De la puerta negra Acércate Tu hija asegura Que tienes algo para mí No para ti Talio Es muy tarde Pronto El señor oscuro Y su ejército Marcharán Por todo Mórgor Pero Es posible Despertar A un inmenso poder Para impedirlo Es por eso Que estoy aquí Entra Entra En la cicatriz De morgo Quita La artesanía Élfica De los gos Encuentra Al enano Sé fuerte Sé fuerte Sé fuerte Pero arrasar Pero arrasar Pero arrasar Pero arrasaron el campamento Vale Tengo que encontrar El camino Al farallón De morgoth Hay posibilidades De hallar El rastro De los bulls En la caravana Saqueada La que vimos antes Por el barranco Vale Encuentra la caravana Uruk destruida Pero esto lo veremos En el próximo capítulo Amigos Bastante Bueno Está esta serie Así que si les ha gustado Por favor A reventar esa like Si no están suscritos Suscríbanse Para más No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima